hoja de cálculo en el flujo de información y las tareas afirmáticas en algún momento vamos a necesitar trabajar con información tabular en este ejemplo tengo objeto 1 objeto 2 valores cantidades y lo más común es que necesitamos hacer un cálculo como el producto yo puedo pensar en que si esto fuera por ejemplo 10 aquí fueran simplemente 3000 pero estos datos los estoy insertando a mano como se dieron cuenta si yo cambio esto pues aquí no me está cambiando nada si bien es cierto nosotros podemos aceptar fórmulas el conocimiento de estas fórmulas es un poco no natural por llamarlo de alguna manera por ejemplo esto no sería una suma sino un producto de lo que esté al lado izquierdo por supuesto puede tener algunos formatos y ahí está y no es tan fácil manejar este tipo de formulación volver a intentarlo le diré producto left hacerlo perfecto ahora ésta también fue colocada así en algunos casos puede ser suficiente simplemente nos va a llevar de la mano está diciendo que puede sumarlo de arriba y está bien ahora si esta cifra cambia aún así todavía aunque hayamos insertado esto no es automático tendría que actualizar el campo y por lo tanto también en total y esto en tres datos puede que sea funcional pero deja de serlo en el momento en que hablamos de cientos de datos y muchos más conceptos sabemos entonces que insertar una función o más bien una fórmula es simplemente algo más natural para nosotros y si hubiera más es simplemente las arrastrábamos por ejemplo podemos arrastrar hacia abajo podemos generar una serie de datos adicionales y colocar los datos que realmente necesitemos en el caso anterior tenía que hacer a mano cada una de las fórmulas aquí simplemente podemos arrastrarlo y él va a tener un concepto muy interesante si lo vemos en esta celda estamos teniendo en cuenta estas dos celdas que son relativas para ella cuando yo estoy aquí abajo las dos celdas relativas son estas dos en el caso de otros cálculos simplemente le voy a decir que es igual a esto por esta celda que está aquí esta celda es absoluta esta celda ya no es dinámica quiero que sea fina normalmente utilizamos el signo de pesos y así lo fijamos así que en esta tengo esta relativa y esta absoluta y cuando arrastremos todo tengo esta relativa y esta absoluta y esto no va a cambiar depende de la hoja de cálculo en este caso libreoffice el concepto es idéntico y podemos seguir arrastrando las fórmulas las hojas de cálculo están pensadas para eso y no importa el formato en este caso si es web o no el concepto es el mismo y la forma de uso es también muy similar esto es mucho más fácil de mantener que cualquier ejercicio en un editor de texto es cierto que puedo colocar textos puedo colocar estilos puedo colocar fechas 12-12-1974 y al ser una fecha y reconocerlo con una fecha le puedo sumar días si son horas también lo puedo hacer ahora si yo pongo aquí las 11 vamos a a ver qué pasa si yo hago una resta también debemos entender que si yo tengo un nombre que está bastante largo yo no tengo que resumirlo a simón bolívar para que pueda volver la columna más grande más pequeña hacer que se ajuste ok aquí no se nos daña el valor simplemente no lo estamos viendo en el tema de la inserción de datos yo puedo decir evidentemente 100 menos una digamos 40 años perfecto y tengo 60 es mejor utilizar celdas definidas y hacer esos cálculos acá de manera que si estamos entrevistando a otra persona que tiene 28 años él automáticamente lo está cambiando pero es más fácil cambiar una celda que un valor directamente en una fórmula esto es importante ahora por ejemplo si yo voy a hacer un promedio yo podría decir que sería la suma de este más este más este dividido 3 que es el número de notas y esto está bien ahora el valor real no es 47 el valor real es este vamos a ver vamos a ver un poco más grande ok entonces ¿cuál es el origen de la celda? una fórmula ¿cuál es el valor? 46666667 y por formato yo lo puedo ver como 47 pero no es lo mismo lo explico si yo multiplicara esto por 100 el valor es 466 aunque yo lo esté viendo por formato como 47 si bien es cierto que puedo hacer cálculos en ocasiones es mejor hacer uso de funciones de manera que vamos a hacerlo acá voy a decir que saqué el promedio de esto simplemente aquí ya no le estoy diciendo cuántas filas debe tener porque él se encarga de eso una cosa interesante es que si yo tengo ahorita una nueva nota un 4 y un 3 él las toma las calcula y funciona en cambio lo que hice yo manualmente no sólo está fijo sino que está mal calculado no se actualiza si tuviera que un 0 sí calculando pero éste sigue fijo así que en muchas ocasiones es mejor hacer uso de funciones estamos de acuerdo que incluso sin importar la versión de la hoja de cálculo esta es google docs tengo muchas columnas y si llegara a necesitar más después de la z podemos comenzar a ver vamos a hacerlo acá z1 que se repite a a a a b a c y así sucesivamente hasta tener literalmente vemos excel una cantidad de filas y columnas con valores por encima del millón de celdas en el caso de los gráficos dependerá siempre de que tengamos seleccionados en este caso tomaré estos tres objetos para graficar presiono la tecla f 11 y en maestros af excel ya tengo un gráfico estamos de acuerdo que todos estos son datos de ejemplos pero funciona igual a nivel conceptual con las otras herramientas inclusive si están en línea por ejemplo voy a graficar la cantidad de objetos vendidos así que podemos simplemente buscar la forma de insertar un objeto gráfico y listo es bastante sencillo es bastante fácil de manejar y es cuestión de acostumbrarse un poco a estos conceptos todas las hojas de cálculo funcionan a nivel general de la misma manera y y y y y y